Preocupación por el estado de salud Goy, líder del grupo Red Velvet. Goy, la artista principal del grupo de pop coreano Red Velvet se va a tomar un descanso temporal. Según comunicaron desde SM Entertainment, la compañía que trabaja con ella, con el objetivo de recuperar su salud. Aparentemente, esta decisión fue avalada e incluso solicitada por los médicos del artista. Por lo tanto, Goy no participaría en los próximos conciertos del grupo en Japón. Manila, Bangkok y Jakarta que están organizados para los días 3, 4, 7, 13, 14 y 20 de mayo, respectivamente. De esa forma, Irene, Seulgi, Wendy y Sherry van a ser las encargadas de comandar el Tour Mundial R.A.B. Chica. Red Velvet, la banda referente de la tercera generación del K-pop, comenzó el 1 y 2 de abril la gira Red Velvet 4's Concert, R.T.V. Chica en el K.S.P.O. Domi. De Seul. Este fue el primer concierto del grupo desde la Rougé, celebrado en noviembre de 2019. Luego de las fechas mencionadas, la banda va a actuar en el Primavera Sound 2023 de Barcelona el 1 de junio y en Madrid una semana después. Hola, somos SM Entertainment. Nos gustaría informarle sobre el estatus de salud de la integrante de Red Velvet. Goy, y su participación en actividades futuras. Goy recientemente visitó un hospital debido a su condición de salud mala, y luego de consultas y exámenes. El staff médico aconsejó que ella necesita tratamiento y descanso. En consecuencia, Goy planea tomarse un descanso de participar en sus actividades programadas por el momento y concentrarse en recuperar su estado de salud. Pedimos disculpas a los fans por causar preocupación y pedimos la generosa comprensión de que esta decisión se tomó después de una discusión exhaustiva por el bien de la salud de Goy. Realizaremos nuestro mejor esfuerzo para que Goy pueda saludar a los fans con buena salud otra vez y les informaremos cuando se decida que Goy reanude las actividades.